En un año, estará lista la presa centenario en Acosari, como parte de las obras del Plan Sonora Sí, cristalizando con ello un añejo sueño de los habitantes de esta región, informó el gobernador Guillermo Padrés durante la ceremonia conmemorativa al 103 aniversario de la gesta heroica de Jesús García. Al destacar que el Sonora Sí será la más grande obra visionaria hidráulica de la entidad, el gobernador Padrés mencionó que esta presa tendrá capacidad para almacenar 12 millones de metros cúbicos y el proyecto ejecutivo estará listo en diciembre próximo. En la plaza pública del municipio, donde se dieron cita cientos de habitantes de la región, el gobernador Padrés reiteró que los problemas estructurales de la entidad solo se resolverán trabajando de la mano los tres niveles de gobierno. Acompañado por representantes del Supremo Tribunal de Justicia, el alcalde Francisco Beltrán Villanueva y el secretario de Cedesón Javier Nevilina, el gobernador Padrés presidió el desfile y la ceremonia conmemorativos al 103 aniversario de la gesta heroica de Jesús García, conocido mundialmente como héroe de la humanidad. En respuesta a peticiones del alcalde Francisco Beltrán, el gobernador Padrés se comprometió a atender las necesidades de la escuela secundaria, la incorporación de la preparatoria al sistema COVACH, así como dotar de equipo y médicos al centro de salud del municipio. Ese anhelo, ese sueño y esa petición que nos hicieron hace un año ya ha dado frutos y les anuncio formalmente que en el mes de febrero estaremos licitando esa importante obra y en un año ya la tendremos ya lista y estará lista para aportar el agua que ustedes necesitan aquí en Nacosari. Compromiso que vamos a cumplir cabalmente a nuestros amigos de Nacosari. Le recuerdo, con esto termino, que el éxito para que Sonora salga adelante, para que Nacosari salga adelante, para que Cananea, Cumpas, Fronteras, para que todos salgamos adelante, es el que trabajemos en equipo, que trabajemos sobre nuestras coincidencias y no sobre nuestras diferencias, que trabajemos por el beneficio de la ciudadanía, que entendamos que cuando trabajemos juntos los tres niveles de gobierno, cuando trabajemos de la mano con nuestro presidente de la república, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, con el gobernador del estado de Sonora, los presidentes municipales, pero sobre todo de la mano con la ciudadanía, ese momento es en el que vamos a dar ese paso hacia el futuro. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.